Dios nos está hablando Si creemos a Dios Estaremos seguros Si creemos a los profetas Seremos prosperados Este es un tiempo para creerle a Dios Por eso Dios le habla al líder Y le dice a Israel Por bastante tiempo han estado ustedes sin Dios Sin sacerdocio y sin altar Pero si ustedes me buscan Y se convierten de corazón Entonces seré hallado de ustedes Y Asa oyó Eso es lo importante Asa oyó la palabra de Dios a través del profeta Y no se quedó allí La Biblia me dice que reunió a todo el pueblo Reunió a todo el pueblo Y le dijo Hagamos pacto con Dios No será que Dios está diciéndonos A nosotros Levanten la voz Delante de sus hijos Levanten la voz en los hogares Que hagamos pacto con Dios Que vengamos delante del altar de Dios Que vengamos delante de la presencia de Dios Y hagamos pacto de comunión con Dios Hagamos pacto de relación con Dios Hagamos pacto de adoración Que volvamos a la palabra de Dios Que antepongamos Ante todo Antepongamos a Dios en nuestras vidas Cuando nos levantamos Cuando nos acostamos Que reconozcamos que Él nos da Él nos da todo Él nos da las fuerzas para producir Él nos da el trabajo Él nos da el poder para hacer las riquezas Él nos da la salud Él nos da todo Todo le pertenece a Él Al fin y al cabo Todo lo que tenemos Lo recibimos de las manos de Dios Tenemos que ser agradecidos con Dios Tenemos que volver A enseñarle a nuestros hijos El agradecimiento que tiene que haber En nuestros corazones Para todo lo que Dios Es en nuestras vidas No por lo que nos da Sino por lo que Él es Por lo que Él es Y Asa reunió a todo el pueblo De Dios y les dijo Hagamos pacto con Dios Si hagamos pacto con Dios Y la Biblia dice en el versículo 12 Que todos Todos prometieron que buscarían a Dios De todo su corazón Todos prometieron que buscarían a Dios De todo su corazón Cuando el Padre se levanta Y como un sacerdote Levanta la voz Para llamar a su pueblo O sea para llamar a los hijos Para que busquemos a Dios Hermano Que tremendo Porque el Padre Modela a Dios Es un modelo de Dios Para los hijos Y cuando el Padre Levanta la voz Y camina en primer lugar Buscando a Dios Los hijos lógicamente Lo van a seguir Lo van a seguir Porque los padres Están modelando Modelando Y es aquí donde tenemos que En este tiempo De zozobra De angustia De malas noticias De pestes De angustia De tribulación De inseguridad Es aquí donde tenemos que estar Confiados y seguros Y levantar una buena noticia Para nuestros hijos Para nuestros hogares Hagamos pacto con Dios Digámosle a nuestros hogares A nuestros hijos Digámosle a nuestras esposas Hagamos pacto con Dios Levantémonos a orar Levantémonos a orar juntos Levantémonos a buscar La palabra de Dios juntos Levantémonos a comer El cordero Levantémonos a poner La sangre en el lintel De las puertas Y las ventanas Y el coronavirus Y la peste destructora Y las aetas Que huelen de día Y los enemigos Que se levanten El Señor los deshacerá Como deshizo A los etíopes Levantémonos en el nombre De Jesucristo Y hagamos lo que Asa hizo ¿Cuál fue el resultado? La Biblia dice Y Jehová le dio paz Por todas partes Le dio paz A él personalmente Le dio paz En su reinado Le dio paz En su familia Le dio paz Con las vecinos Las ciudades Y vecinos Es lo que Dios va a hacer Cuando buscamos a Dios Cuando buscamos a Dios Cuando llevamos a nuestros hijos A nuestro hogar A buscar a Dios Cuando le decimos Practiquemos lo que estamos hablando Practiquemos el mensaje de Dios Hagámoslo vivo en nuestras vidas Entonces Lógicamente van a venir resultados El resultado es que Dios Te va a dar paz Por todas partes No solamente paz personal Sino que te da paz Por todas partes Con tu familia Con tus hijos Con tu esposa Con tus vecinos En tu entorno En la compañía En la empresa Donde trabajas Vas a tener paz En todo En todo Por todas partes Que tremenda promesa Lo segundo En el versículo 7 Es que dice Que Dios Prosperó a Asa Y fueron prosperados Tu casa va a ser prosperada Tu vida va a ser prosperada Vas a tener protección divina Vas a tener confianza Vas a tener seguridad No vas a tener El temor La angustia El miedo De que vas a ser contagiado De que vas a ser De que vas a morir De que vas a De que el coronavirus O el enemigo Va a penetrar tu casa No Porque la sangre Del cordero de Dios Está como pacto Sobre tu casa Porque estás comiendo El cordero de Dios Que es la palabra de Dios Porque estás viviendo Bajo la revelación De la palabra de Dios Entonces vas a ser prosperado Tu vida Tu casa Tu familia Tus hijos Van a ser prosperados Y número tres Dice aquí Que Dios Destruyó A todos sus enemigos O sea Dios Deshizo Deshizo A los etíopes Deshizo A los enemigos Y los etíopes Vienen a ser Cualquier tipo De enemigo En este caso El coronavirus Pero déjeme decirle Que el coronavirus No va a ser destruido Va a venir Una vacuna Yo creo que pronto Esto va a pasar Muy pronto Va a venir una vacuna Pero el coronavirus Va a seguir Entre nosotros Lo importante Es que puedas seguir Bajo el pacto De la palabra Lo importante Es que puedas seguir Bajo la protección divina Lo importante Es que puedas Vacunarte Contra el coronavirus Por la palabra De Dios Por el nombre de Jesús Por la sangre Del cordero de Dios De eso se trata esto De que nos vacunemos En tiempos Bueno Tiempos de angustia Debiéramos Debiéramos De aprender De Asa Que en tiempos De paz Fortaleció Su fe Fortaleció Su casa Fortaleció Su ciudad O sea Su hogar Y fortaleció Las ciudades Pero en este tiempo Que tengas paz Porque la vacuna Está en la presencia De Dios En buscar a Dios Los que buscan A Dios Van a tener resultados Y me buscaréis Y me hallaréis Porque me buscaréis De todo vuestro corazón Y seré hallado De vosotros Esta palabra Se está cumpliendo Hoy En los que Le buscamos Esta palabra Se está cumpliendo Hoy en los que Le buscamos Podemos caminar Confiados Seguros Y bajo la bendición Del eterno Bajo el pacto De la sangre Del cordero De Dios Bajo la seguridad Que Él nos da A través de su palabra Y muchos otros reyes Y muchos otros hombres En la palabra de Dios Obtuvieron grandes resultados Porque buscaron a Dios Vas a obtener Grandes resultados Vas a obtener Grandes resultados Y vas a tener Buenas noticias Como dice el Señor Porque yo sé Los pensamientos Que tengo Acerca de vosotros Dice Jehová Pensamientos De paz Y no de mal Para daros El fin Que esperáis Dios Está visitando Nuestras Nuestras vidas En este tiempo Dios está visitando Nuestras iglesias En este tiempo Y Dios quiere Que nos congreguemos Alrededor De la mesa Y restauremos Nuestra comunión Nuestra relación Con nuestras familias Con nuestros hermanos Con nuestros Con nuestros seres queridos Y levantemos Y levantemos altar Al Dios vivo En nuestras casas Comamos el cordero Entre nuestra casa Pongamos la sangre Del cordero Como señal Contra el destruidor El destruidor No podrá penetrar Para destruir No podrá penetrar Imposible Que el poder De la sangre De Cristo Que el diablo Pueda penetrar El poder De la sangre De Cristo Imposible Para los que creen Para los que temen Su presencia Para los que buscan A Dios Y me buscaréis Y me hallaréis Porque me buscaréis De todo vuestro corazón Y seré hallado De vosotros